Bluefields Indian and Caribbean University DICU Abre las puertas de Taiwak Guest House En el barrio Nueva York de la ciudad de Bluefields Ofrecemos al viajero habitaciones confortables para descansar Un auditorio moderno para tus eventos La mejor atención Porque sabemos lo que te gusta Taiwak Guest House Calidad, servicio y comodidad Infórmate al 8415-5755